Muy bien, seguimos aquí en vivo en Argentina en este momento con una sección llamada Orgullo Nacional y más precisamente vamos a hablar hoy de un médico maravilloso que se llamó Esteban Maradona y no habla de fútbol este hombre, sino más bien de dar la mano nuevamente. No, pero fue único también en medicina como lo fue Diego en fútbol, él en medicina rural, un hombre que entregó su vida a atender y al cuidado de la salud de distintas comunidades aborígenes. Sin duda Esteban es un orgullo nacional por cosas como estas, mirá. Esteban Laureano Maradona fue un médico rural que entregó su vida a las comunidades más necesitadas del litoral argentino. Nació en Santa Fe y estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con honores. En 1932 se alistó como médico voluntario en la guerra entre Paraguay y Bolivia y salvó las vidas de soldados de ambos bandos. En Paraguay conoció a Aurora, el único y gran amor de su vida, pero ella enfermó de tifus y falleció el último día de 1934. Abatido Maradona, emprendió el regreso a Buenos Aires, pero sus planes cambiaron cuando el tren paró en la estación de Estanislao del Campo, un pequeño pueblo de Formosa, y tuvo que atender de urgencia a una mujer que atravesaba un parto complicado. Salvó a la madre y al bebé, y tras comprender las penurias y carencias de aquellos aborígenes, ya no se pudo ir. Filántropo y naturalista, el doctor Maradona se instaló en esta casa precaria sin agua de red ni luz eléctrica. En más de 50 años de labor desinteresada, Maradona recibió numerosas distinciones, como la estrella de la medicina para la paz, otorgado por la ONU, y fue postulado dos veces al Premio Nobel de la Paz. Pero él nunca entendió aquellos laureles, después de todo, sólo cumplía con su juramento hipocrático. Esteban Laureano Maradona murió el 14 de enero de 1995. No fue un marciano, ni un dios, ni un barrilete cósmico, pero es difícil encontrar personas como él en este planeta. Quizás por eso, cada año se celebra en la fecha de su nacimiento el Día del Médico Rural. Hoy le rendimos nuestro homenaje al doctor de los pobres, nuestro orgullo nacional. Gracias.